Saludos. Hoy la iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces se preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos y hasta el día en que se manifestó a Israel. Si en el texto que compartíamos ayer Jesús nos hablaba de que los frutos identificarían al verdadero y al falso profeta, el evangelio de hoy nos presenta a aquel del que Jesús dijo más que profeta. Y claro, si el profeta es aquel que testimonia la alianza de Dios con su pueblo, si es el que es capaz de proponer nuevos caminos, caminos de esperanza, de generar nuevas alternativas, de anunciar que Dios está siempre, que Dios opta siempre por el más necesitado y asume con valentía la denuncia de todas aquellas actitudes que nos separan de Dios, Juan es un modelo excepcional. Y lo es desde su concepción, desde que fue para sus padres ancianos y estériles la prueba de que Dios no los había olvidado. Desde que trajo la felicidad a su familia, una familia que vivía sumida en el desaliento y en el anonimato y que con su nacimiento se convirtió entonces en un referente para todos de la presencia de Dios, de que la obediencia a Dios restaura, renueva, le da un nuevo aliento a aquellos que asumen el riesgo de caminar conforme a lo que han aprendido de Dios. Hoy, cuando se buscan los reflectores más potentes, cuando medimos el éxito por llegar a miles de personas, por ser reconocidos, por atraer seguidores, nos encontramos a este hombre que tuvo como su casa, su familia, su ambiente más cercano, el primer lugar para convertirse en presencia de Dios. Nos encontramos a este hombre que al ver pasar a Jesús, le dijo a los suyos, ese es el cordero, como diciendo, a ese es al que hay que seguir. Ya no es necesario que me sigan a mí, porque mi misión es que ustedes lo conozcan a él. Qué bueno que siempre seamos conscientes de nuestro papel, de nuestra responsabilidad, de nuestro ministerio. Qué bueno sería que siempre nuestra vida, como la de Juan el Bautista, parta de devolver la alegría y la esperanza a los más cercanos y lleve a que otros conozcan al verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que da la salvación, Jesús de Nazaret. Señor Jesús, que a imagen de Juan el Bautista podamos ser presencia tuya en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en los grupos, en la parroquia, en los distintos ministerios, que como él, nuestra vida esté encaminada a vivir en la humildad, siendo conscientes de nuestra misión, dispuestos a disminuir para que tú crezcas, para que seas cada vez más conocido. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!